Vamos a dar comienzo a esta actividad de este día Gloria sea al Señor ¿Qué le parece si oramos? Padre nuestro que estás en los cielos Te damos muchas, muchas gracias Por la oportunidad que nos das de estar En tu casa Para meditar en tu palabra que es viva y es eficaz Para permitir que ella nos nutra Que ella nos alimente Para permitir que tu santo espíritu se mueva Con toda libertad en medio de nosotros Para salir de este lugar Señor Siendo más parecidos a ti Equipados Establecidos en tu palabra Y ayudados por la santa dirección De tu santo espíritu Señor aquí estamos Aquí estamos Temerosos de ti Rindiéndonos delante de tu presencia Dándote a ti el honor y la gloria que tu mereces Porque tu eres Dios por sobre todas las cosas Gracias por esta oportunidad De meditar en tu palabra De fluir en la gloria y de la gloria que tu santo espíritu Aquí se encuentra Aquí se encuentra Y nos asiste Recibe todo honor y toda gloria Desde ahora y para siempre En el nombre de Jesús Te voy a invitar iglesia por un momento Levanta tus manos al Señor Levanta tus manos un momento al Señor Y empieza a hablar tú con él Con tus propias palabras Y habla E invoca su nombre Y clama a él por un momento Pidiéndole que él te llene De su sabiduría De su entendimiento De su unción En el nombre de Jesús Levanta un momento tu voz Oremos en el Espíritu también Vamos levanta tu voz un momento Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Anímate y levanta tu voz Por un momento levanta tu voz En el nombre de Jesús Por un momento levanta tu voz Vamos a adorar en el Espíritu Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Amante Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Amante ¡Gracias! 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 Una vez más Espíritu Santo Bienvenido A este lugar Jesucristo Bienvenido A este lugar Padre omnipotente, de gracia y de amor, bienvenido a este lugar. Gracias Señor. Oh gracias, bienvenido eres a este lugar, desde ahora y para siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor. Amén, amén y amén. Aleluya, y el pueblo dice un fuerte amén. ¿Qué le parece si dice un fuerte gloria a Dios? Aleluya. Encuentre nuevamente a alguien que no haya venido con usted y salúdele en el precioso nombre de Jesús, bendiciendo sus vidas. Gracias sean de Dios, gracias a todos los que se conectan en esta hora y atienden esta actividad de perdón y amistad. Iglesia de Denver, iglesia que pastorea nuestra hermana Ana y Pastor Arturo, alcalde, a quienes agradezco infinitamente la confianza que nos otorgan para estar aquí en este púlpito tan honorable. Y a ustedes, mis amados hermanos, muchísimas gracias por recibirnos. Nos sentimos como siempre en casa y queremos compartir con ustedes algunas cosas que hemos venido aprendiendo de parte del Señor y de parte de sus enviados, que nos han dejado ya una carrera que seguir a través de lo que ellos ya han caminado. Y quiero, sin más preámbulo, obviamente, entrar en materia, no sin antes también decirles que se encuentra entre nosotros la mujer más bella del jardín, sin agraviar a nadie, con todo respeto, pero aquí se encuentra mi bella esposa, quien le doy la bienvenida también y yo sé que ustedes la quieren mucho y le damos un aplauso de bienvenida. Ya ella en algún momento pasará por acá y tendrá algún momento de meditación y alguna palabra que la Señor ponga en su corazón para compartir. ¿Está bien? Vamos a entrar en materia y quiero hacer un pequeño recordatorio de algunas cosas que le enseñé en nuestra última visita y quiero a partir de allí continuar. Y digo continuar porque ya establecimos algunos parámetros o fundamentos importantes con relación a este tema en particular o a estos temas que vamos a ahondar en breve. En primera instancia, quiero que recuerde usted que hay un paralelo entre la vida espiritual y la vida natural, o la vida natural y la vida espiritual. Y yo les dije que hay un hombre del Señor llamado Morris Rulo, es un hombre extraordinario, temeroso de Dios y un general del Señor que por muchos años le ha estado sirviendo y que actualmente ha estado haciendo un viaje misionero a Latinoamérica, estuvo por Brasil, estuvo por Ecuador y estuvo por Panamá con más de 80 años de edad y el día 28, hoy que es 26, el día 28 estará cumpliendo 65 años de casado. Así que eso es cosa tremenda, y obviamente que lleva una carrera ministerial importantísima, pero Dios usándolo poderosamente. Pero él ha acuñado una frase, ha acuñado una frase que dice, toda verdad es paralela, toda verdad es paralela. Y él trata de ubicarnos en dos dimensiones, insisto, en la dimensión de lo natural y en la dimensión de lo sobrenatural. Vamos bien hasta allí. La dimensión de lo natural es conocida por los sentidos que todos nosotros tenemos y estamos desarrollando. Pero también hay una vida sobrenatural o hay una vida espiritual. La vida espiritual es sobrenatural y la vida sobrenatural es espiritual. Espero no saturarlos con tanta información, pero quiero establecer el parámetro para continuar con la enseñanza que deseo, si el Señor nos lo permite, construir a partir de ya. En el ámbito natural, usted se acuerda, nacimos, ¿cierto? Humanamente nacimos. La gestación dura nueve meses, pero al final nacimos. Nacimos humanamente, naturalmente. Pero es interesante que el nacimiento no se sujeta solamente a lo natural, sino que también se sujeta a lo espiritual. Y una persona, humanamente hablando, puede nacer espiritualmente también. ¿Cuándo es que esa persona nace espiritualmente? Cuando reconoce que su vida ha estado muerta en delitos y pecados y le invita a Jesucristo a venir a su vida, a su corazón. Y el Señor le perdona todos sus pecados y lo hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí, a partir de allí, todo es hecho nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿te es necesario nacer otra vez? Nicodemo, confundido, no entendió el mensaje y dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer otra vez? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, en el ámbito natural, va a seguir siendo carne. Pero el que nace del espíritu, espiritual es, a partir de entonces. Ok, naces en lo natural, su paralelo es que naces en lo espiritual. ¿Vamos bien hasta allí? Yo comunicaba con ustedes que el lenguaje de una persona naturalmente se va adquiriendo. Se va dando de una forma igual, natural. ¿En qué aspecto? El niño nace, pero a los meses empieza a balbucear sus primeras palabras, ¿cierto? Empieza a balbucear, empieza a emitir sonidos guturales, empieza a quererse expresar con lo que él quiere entablar una comunicación con mamá o con papá o con los que están cercanos. Repito, emite sonidos. Les aseguro que quienes conozcan a alguien o estén criando en esta temporada, les aseguro que los papás, esos sonidos guturales, para ellos tienen demasiado significado. Para los demás, no significa nada, pero para papá y para mamá significa todo. Pongan cara de ¡ah! Significa todo. Una mamá que está criando, el niño empieza a hacer bu, bu, bla, 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 bla. Y dijo, ¿oyiste? Dijo mamá. Y los demás, dicen, ¿what? ¿A qué horas? No dijo nada, pero la comunicación fue del bebé con su mamá o con su papá. Ok, paralelo, toda verdad es paralela En el ámbito natural aprendiste o estás queriendo hablar En el ámbito espiritual, oh hermosa bendición te da el Señor Digan gloria a Dios No me enojo si dicen gloria a Dios y amén y aleluya No me ponen nervioso tampoco Naces en lo espiritual pero empiezas a aprender un lenguaje espiritual En el ámbito natural tú aprendes tu idioma Puede ser español, puede ser inglés, puede ser ambos y es natural Pero en el ámbito del espíritu el Señor te bendice con una experiencia que se llama El bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas Todos digan hablar en lenguas Díganlo fuerte Otra vez Hablar en lenguas Y el que habla en lenguas No habla a los hombres Pues no le entiende Aunque por el espíritu habla misterios para con Dios ¿Quién lo entiende? Todos sus borucas Dios El ser humano que tiene a un lado No, ni usted mismo las entiende ¿Usted cree que el niño que está queriendo aprender entiende lo que dijo? Pues claro que no Toda verdad es paralela Entonces entras en el campo del espíritu Naces en el espíritu y empiezas a hablar en el espíritu para comunicarte con tu papá Y a su nombre Nadie te entiende Nadie Ahora fíjate que extraordinario Porque ¿Se te borra lo que aprendiste en el ámbito natural? No 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 Primera carta a los corintios capítulo 14 Por favor denme el verso 14 Fíjate lo que dice El verso 14 Porque si yo oro En lengua desconocida Mi espíritu ora Pero mi entendimiento Queda sin fruto Mi propio entendimiento No describe Lo que dije ¿Me estoy comunicando? Pero fíjate lo que dice Si yo oro en lengua desconocida Mi espíritu ora Pero mi entendimiento queda sin fruto Mi entendimiento No hila No asocia Ni una sola de las palabras que dije No las puedo entender Ni siquiera yo Pero el espíritu de Dios Las comunica con papá Dios Y hay una comunicación Hermosísima Alguien diga amén Verso 15 ¿Qué pues? Oraré con el espíritu Pero también con el entendimiento ¿Cuántos tienen el bautismo en el espíritu santo? Como la evidencia de hablar en otras lenguas Su mano bien alta Bien alta No le de pena a nadie Gracias ¿Y cuántos hablan su idioma natural? Pues todos Y algunos hasta más ¿Si? ¿Me explico? Y ya están aprendiendo un idioma más O ya lo dominan A Dios gracias Pero eso es en el ámbito natural En el ámbito espiritual Naciste Ahora tienes un idioma espiritual Pero se queda todo allí Todos digan un fuerte no A ver Voy a ver si este lado lo dice mejor Voy a ver si mi camarógrafo está atento también ¿Ustedes creen que el asunto terminó allí con solamente hablar en lenguas? Díganlo fuerte No No le hace que parezca que me están regañando Diga un fuerte no No ¿Ustedes creen que todo culmina allí con el hablar en lenguas? No Florencia Compórtese No se crea Dígan un fuerte no No Ahora todos digan un fuerte no 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 culmina allí En realidad Son los primeros pasos ¿Me están escuchando? ¿Usted en lo natural ¿A poco se queda solamente con hablar? ¿No después va a la escuela? ¿En lo natural? ¿No después aprende más cosas? ¿No después va creciendo y se va equipando Hasta de oficios que después se empieza a desarrollar? Porque quiere una mejor vida ¿Cierto? Toda verdad es paralela Para tener una mejor vida No hay que quedarnos estáticos Hay que seguir creciendo Ahora déjenme decir El crecimiento No es por imposición de alguien El crecimiento no es por imposición de alguien Cuando se es bebé Cuando se es bebé Escuchen Cuando se es bebé El crecimiento depende de la alimentación ¿De quién? De los padres Cuando se es bebé Cuando ya se tiene cierta edad espiritual Ya estoy trasladándome al ámbito espiritual ¿Se fijaron? Debería El creyente Buscar su alimentación Y nutrir su vida espiritual De una o de otra manera Por disciplina personal Ahora sí que hello ¿Me comuniqué o no? ¿A quién se le da de comer? ¿O a qué edad es? Vámonos a lo natural ¿Hasta qué edad mamá o papá alimenta a un niño? Caray ¿Hice una pregunta difícil o qué? Díganme ¿Hasta qué edad? A ver voy a hacer ¿Hasta cuándo considera usted mamá o papá Que su niño es autosuficiente Para alimentarse solito? ¿Hasta qué edad? ¿Quién da más? Espero que lo que haya dicho No haya sido una grosería Álgame Dios Señor Déjeme voltear a ver a su niño ¿Cómo que a los 18 años? Ahora entiendo muchas cosas Ahora comprendo ¿Sí? De la abundancia el corazón habla la boca Mira nomás Chulo se viera Marco Que su madre Florencia Le esté dando de comer en la boquita Abra la boquita mi niño Pues a los 18 años Imagínense Bueno Esto que acaban ustedes de De idealizar Escuchen Esto que acaban de ustedes de imaginar Porque se lo imaginaron ¿A poco no? Es anormal Si la persona está en sus facultades Saludables Es anormal Seguirlo alimentando en la boca ¿Me explico? Si es Y a lo mejor la palabra Normal y anormal No es la mejor palabra Pero quiero Comunicar este sentido con ustedes Para usted Para usted un niño Ya de cierta edad Usted Lo enseñó lo suficiente Como para aquel Cuando usted le prepara su comida Y se la sirve Él Por sí mismo La coma ¿Cierto? Ahora ¿Cuántos niños O ya jóvenes Adolescentes De repente Ya no necesitan Ni siquiera Que mamá Les sirva Digo Respetuosamente Lo digo Son tan autosuficientes Son tan capaces Tienen una iniciativa Tal Que Les llega el hambre Buscan que comer Y alguien Diga Un fuerte Gloria a Dios Pero hay otros Que son tan Atenidos Tienen bigote 40 años O 50 años Y dicen Es que yo necesito Que mi esposa Me sirva Porque si no Yo no Me puedo quedar Todo el santo día Sin comer Bueno Así los hay Con el mostacho Así grande Pancho Villa Retorcido Y atenidotes Bueno Esta misma imagen Traslade a la iglesia Hay unos niñotes Bigotones Que usted si lo viera En el espíritu Parecen Pancho Villa Y Pancho Pantera Pero son atenidos Perdonando la expresión No, no perdonando La expresión No No buscan Alimentarse Entonces el crecimiento O la nutrición Viene por lo que comes ¿Cierto? Comes sano Te mantienes sano Comes No tan sano Eso va a empezar A producir Efectos en ti En tu vida natural Y en tu vida espiritual Hay mucha gente Que le pone Tanto cuidado A su vida natural Que oiga Aparecen unas Barbies Y unos Mr. Atlas Charales No charles Es charales Cuidan mucho El aspecto Del físico Pero descuidan Tanto su alimentación Espiritual Que es una Tragedia Me estoy comunicando Ahora Que es lo que Dios Quiere Que el Hijo De Dios Quede Raquítico En su alimentación No No Por eso El Espíritu De Dios Va fomentando Que el cristiano Tenga hambre Y no de pan Sed Y no de agua Sino de su bendita Palabra Aquel hombre O aquella mujer Que no tiene hambre Por la palabra Híjole No sé cómo decírselo Que tiene hambre Por otras cosas Pero no tiene hambre Por la palabra Su crecimiento Y su salud espiritual No están siendo Bien Nutridas Entonces Acuérdate Número uno Naces en el Espíritu Número dos Hablas en el Espíritu Número tres Sigues caminando En el Espíritu Naces en el Espíritu Hablas en el Espíritu Y te puedo dar escrituras Donde dice la Biblia Andad en el Espíritu Este es Síguele No te quedes ya Con lo que recibiste No te quedes allí Ahora Dije hace un momento En lo natural Buscas Capacitarte Buscas aprender Buscas desarrollarte Hay algunos que Entraron a estudiar A la escuela Se graduaron Son universitarios Tienen un excelente trabajo Hay otros que No se fueron por esa ruta Se fueron por la ruta De un oficio Lo desarrollan De manera excelente Y continuamente Se están actualizando En lo que hacen Eso es bueno Definitivamente Que es bueno Pero creerás tú Que en el ámbito Del Espíritu Hay equipamiento También Hay capacitación Hay crecimiento Y muchas veces Estamos ajenos A todo eso ¿Por qué? Por ignorancia Ahora fíjate aquí Es donde entramos Ya en el tema Y se dirán Ay pastor Que bueno Capítulo 12 De primera carta A los corintios Verso 1 Todos lean fuerte Pero de veras Fuerte No, no No lo dejan Entre dientes Entiéndase Débil es una cosa Regularmente es otra Pero aquí quiero Que lean fuerte Que se oiga Verso 1 fuerte Todos Dice No quiero hermanos Que ni oléis Acerca de los dones Escribidos Es Pablo El que está escribiendo Esta carta A los corintios Si usted lee Con cuidado Toda la carta Los corintios Eran una iglesia Muy bendecida De mil maneras Dios los bendecía Extraordinariamente Pero una iglesia Muy carnal No les gustó eso ¿Verdad? Bueno Lo van a leer Con cuidado Era una iglesia Muy bendecida Hasta los dones Se manifestaban De una manera Extraordinaria Pero era una iglesia Muy carnal Increíble Usted puede decir Donde hay tanta bendición Puede haber mucha carnalidad Pues pregúntenle A los corintios Pero Pablo Establece un principio Importante Y dice No quiero Hermanos Que ignoréis Acerca De los dones Espirituales ¿Por qué? Porque dice Pablo No quiero que ignoréis Presten atención Por favor Se los he dicho antes Lo voy a decir En frases cortas No saber algo Es ignorancia Saber algo Y no hacerlo Es necedad Saber algo Y hacerlo Es sabiduría Tanto la ignorancia Como la necedad Son en extremo Peligrosas Si usted se acuerda La Biblia dice En el libro de Oseas Mi pueblo fue destruido Porque le faltó Mi pueblo fue destruido Destruido Porque le faltó O sea Eran ignorantes Y la ignorancia Invitó A la destrucción Note usted La tragedia La ignorancia Invita A la destrucción A venir Y donde hay destrucción Hay mano del diablo Si no le gusta a usted Escuchar nada del diablo Lo siento mucho En este caso Tiene que entender Que detrás De la ignorancia Está la mano De Satanás ¿Por qué? Porque él es especialista ¿En qué? ¿En hurtar? ¿Matar? Ahora El que sabe hacer algo Y no lo hace Es necio Cualquiera que me oye Estas palabras Y no las hace Le compararía Un hombre insensato La versión TLA En 726 De Mateo No dice Exacto Dice diferente Ustedes lean lo mejor ¿Qué dice? ¿Qué dice? A nadie le gusta Que le digan tonto O sí En mi rancho Se les dice Diferente Pero no No les voy a decir Como si dicen Mi rancho Porque ustedes Son muy curiosos Fíjate Ignorante Un extremo Según esta versión Tonto El otro extremo Ambos extremos Peligrosos Porque hay destrucción Fíjate El que escucha Lo que yo enseño Y no hace Lo que yo digo Es como una persona Tonta Que construyó Su casa Sobre la arena Fíjate Vino la lluvia Y el agua De los ríos Subió mucho Y el viento Sopló con fuerza Contra la casa Y la casa Se cayó Y quedó Totalmente Pregunto ¿Hubo destrucción? Entonces Ahí hay mano De Satanás Si yo le pregunto A usted Conscientemente ¿Cuántos Quieren ser Destruidos? Ay De aquel pobre Dormido Que para todo Dice amén Es en serio Para todo Dice amén Aquellos que están Allá en el octavo Sueño Morfeo Haciéndoles cosquillitas Y uno grita Algo así Muy entusiasta ¿Cuántos Quieren ser Destruidos? Y allá Va saliendo Ya ve usted El ladrón El ladrón viene A hurtar Matar Y destruir Jesús dijo Yo he venido Para que tengan Vida Y para que la tengan En abundancia Ahora fíjate bien Llegas a un nivel De crecimiento Llegas a un nivel De dependencia Llegas a un nivel De dirección Del Espíritu Santo Y fíjate lo que te estoy diciendo Llegas a un nivel De equipamiento Todos digan Equipamiento Más fuerte Ahora a quien le hace daño Equiparse A quien le hace daño Actualizarse A quien le hace daño Capacitarse A nadie Si te equipas Si te capacitas Es para Ser mejor Cierto 12.1 Primera carta a los corintios Dice No quiero hermanos Que ignoreis No quiero No es mi voluntad Que sean ignorantes Necesito que aprendan Ahora déjame decirte algo En los medios cristianos Actualmente En algunos casos Ni siquiera Hay conocimiento Sólido De esto Que vamos a enseñar No lo hay No existe Es más No se cree en ello Dicen que ya pasó Dicen que eso existió Dicen que eso era Para el tiempo De Quien sabe quien Pero no lo toman Como una Capacitación Sobrenatural Que se requiere En el cuerpo de Cristo El día de hoy Y que el Espíritu Santo Diciéndolo Por boca de Pablo Dijo No quiero Que permanezcan Ignorantes Ahora Sabéis Dice el verso 2 Que cuando erais gentiles Se os extraviaba Llevándoos Como se os llevaba A los ídolos Mudos Por tanto Os hago saber Que nadie Que hable Por el Espíritu De Dios Llama Anatema A Jesús Atentos aquí Y nadie Puede llamar A Jesús Señor Sino por el Espíritu Santo Me voy a detener Un momento aquí Para establecer Dos cosas importantes Como se va a hablar De los dones espirituales Así dijo el verso 1 ¿Se acuerdan? No quiero hermanos Que ignoreis Acerca de los dones Espirituales Ahora si Los dones espirituales Es una pregunta Muy simple Pero la hago Porque quiero Reafirmarla Si son espirituales ¿De quien vienen? No les de pena Díganlo fuerte ¿De quien vienen? Fíjate bien Lo que estás diciendo Si son dones espirituales Vienen del Espíritu Santo Y si viene del Espíritu Santo Atento Porque nadie Que hable Por el Espíritu De Dios Llama Anatema A Jesús Nadie Que diga Estoy fluyendo En un don Del Espíritu Va a llamar Maldecido O maldito A Jesús Nadie Si está el Espíritu De Dios Fluyendo En esa persona Si está fluyendo Otra cosa Puede decir Barbaridades Y medias Pero tú tienes Que estar atento A discernir Por la Escritura Si eso viene del Espíritu Sino Si no por el Espíritu Santo Si esa persona Que está hablando Aparentemente Por el Espíritu De Dios Tú le dices Reconoces que Jesucristo es el Señor Y él se resiste En decir lo que sí El tal No tiene un mensaje No tiene un mensaje Del Espíritu De Dios ¿Me comunique? Yo he sabido De personas Que de repente Levantan su voz Y hasta tiemblan Y gritan Y dicen mensajes Orales Que parecieran Espirituales Parecieran Por el Espíritu De Dios Pero lo que están diciendo Es una barbaridad Y si no conoces La Escritura Pudiera ser engañado Por la manifestación Que ves ¿Me comunique? Te lo pongo rápido En escena En el tiempo De la salida De los hijos De Israel De Egipto Que Tenían que salir Por mano De Moisés Moisés se presenta Con la vara de Aarón Ante Faraón ¿Se acuerdan? Y pregunta Faraón ¿Quién te manda? Moisés dice Yo soy Me manda ¿Y qué señal das De que él te manda? Agarra la vara De Aarón La arroja al piso ¿Se convierte en qué? Serpiente Entonces Eso no impresionó Al Faraón Él llama A sus hechiceros A sus brujos Traen sus bastones En mano Los arrojan al piso Y se convierten En lo mismo En serpientes Oh gran diferencia La vara de Moisés La vara de Aarón Convertida en serpientes Traga las otras dos Digan fuerte Gloria a Dios Y la toma Por la cola Y se vuelve A convertir en Quiere decir Que en el ámbito Espiritual Como está muy bajito Esto Me gustaría Que alguien me ayudara Pero voy a poner aquí Muy rapidito Dos palabras A ver si todos Las alcanzan a ver Natural Y acá estoy poniendo La palabra espiritual ¿Está bien? Nada más atentos Tanto en el ámbito Natural Tú te puedes ir Para el lado de él Tú eres la persona Tú puedes agarrar El camino del bien O del mal Pero en el ámbito Del espíritu Sucede algo similar Toda la verdad Es paralela ¿Se acuerdan? Por un lado Está Dios Y por el otro lado Está Satán Está el ámbito Natural Tú puedes escoger El camino del bien O el camino del mal También En el ámbito Natural hay gente Que uno le llama Relativamente buena ¿Cierto o no? Pero si es buena Persona No juma No toma Es buen marido De su trabajo A su casa Y de su casa A su trabajo Ahí lo verás Al pobrecito Es buen marido Sonrían hombre Al puro mando Y usted Lo traen Puede estar En el ámbito Natural Una buena persona Una mala persona ¿Cierto? Pero el ámbito espiritual Tiene dos fuentes Dios O Satanás Entonces en el ámbito espiritual Si tú no estás atento Puede Alguien impresionarte Por el lado Por el lado De Satán Porque Satán Escucha Imita Las acciones De Dios Se disfraza Como ángel de luz El mañoso Están escuchando ¿Por qué crees Que lo hace? ¿Con qué intención lo hace? Para engañar No se quiere ir Solo al infierno No se quiere ir No quiere estar Solo en el lago De fuego Se va a llevar A muchos ignorantes Y a muchos necios Hello Es la verdad Al final Es lo que va a suceder Por eso Pablo dice Por el Espíritu de Dios No quiero hermanos Que ignoreis Atentos Hay dos cosas Importantes aquí Nadie puede llamar Anatema a Jesús Por el Espíritu Nadie Número uno Y número dos Nadie puede Si es el Espíritu de Dios Llamará a Jesús Señor Y si no es el Espíritu de Dios Se negará A decir que Jesucristo Es el Señor ¿Vamos bien hasta allí? Ahora bien Atentos al verso cuatro Hay diversidad De dones Todos digan diversidad Otra vez ¿Qué es diversidad? Varios Diferentes O sea quiere decir Que no es uno solo ¿Cierto? Ok Ya va a describir Va a describir Los dones espirituales El apóstol Pablo Y hay diversidad De operaciones Perdón Leo el verso cuatro nuevamente Ahora bien Hay diversidad De dones Pero el Espíritu Es el mismo Y hay diversidad De ministerios Pero el Señor Es el mismo Y hay diversidad De operaciones Pero Dios Que hace todas las cosas En todos Es el mismo Verso siete Muy atentos al verso siete Me gustaría que lo lean Conmigo fuerte ¿Qué dice? Quiere decir Que de todo lo que Dios Tiene De todo lo que el Espíritu Santo tiene Va a dar A cada uno La manifestación Del Espíritu Para Para provecho De él Fíjate bien Que lo está dando Este mensaje Esta carta Se está escribiendo A una iglesia Se está dando Al cuerpo de Cristo En Corinto Entonces Pablo establece Una verdad Y dice A cada uno Le es dada La manifestación Del Espíritu Para Provecho Va a haber Un beneficio Dentro del Cuerpo de Cristo Cuando haya Manifestaciones Del Espíritu Santo Va a haber Provecho Va a haber Bendición Va a haber Beneficio Va a haber Edificación Va a haber Algo Sustentable Que irá De crecimiento Va a haber Un incremento Porque va a haber Manifestación Del Espíritu Porque es Parte del Espíritu Para la iglesia Para provecho No es Para Escucha Para Déjame buscar La palabra Adecuada Para un Enorgullecimiento Personal No es Para Ensoberverserse La persona No Es para Provecho De la iglesia A cada Cada uno A cada uno Les da La manifestación Del Espíritu Para Provecho Como ando De tiempo Ya me pase Creo que si Verdad Háblenme la verdad O callen para siempre Si Yo se que están Emocionados Yo también Pero tenemos Que detenernos Un momentito Y vamos a Continuar Después Dinos que Cuantos minutos Cinco Pues ya dijeron Así que Tómense un pequeño Break Por favor Y regresamos En cinco minutos ¡Gracias!